¿Qué pasa con la pandemia? Los dos, digamos, frenos que podía establecer el régimen no los cumplió. Lo que sí hizo fue exagerar, como nadie, todas esas medidas de supuesto control y no hace el principal control que le exigía precisamente el alcalde de Ayuso, que era el del aeropuerto de Araja. Por ahí entran todas esas plagas de cualquiera de las variantes inglesas o africanas, ahora y la última en la ITU. Bien, esta gestión pésima del gobierno, ahí murieron chicos, se habla de 100.000 personas que murieron en España y labora en mano, pues siguen las muertes. Pero si tú ves las proporciones, hay unos desastres que son, por ejemplo, los asilos de la persona de tercera edad. Hay chicos, una morratandad de viejitos muy grande. Y ¿sabes quién era el supuesto responsable de asistencia? Es Pablo Iglesias. Las agendas sociales. Es un estafador como nunca había. Ese no ha dirigido nada, ni una pulpería en lo privado, ni una oficinita de correo en municipios. Es el incapaz por definición, el charlatán por definición, y eso se paga en política. El desastre de Iglesia es además el de un bocón que se la pasa amenazando y generando toda clase de debates ríspidos, digamos, de confrontaciones con un hipotético fascismo que no aparece. ¿Cuál es el fascismo? Si vos es fascista, chico, entonces nosotros somos de la secta chiquita, musulmana, que sé yo, será. Porque es que no hay nada más lejano al fascismo, como uno lo entendió y lo estudió históricamente, que es una secta violenta y con operaciones comando militarizados que iban a liquidar con los bastiones de la izquierda italiana. En aquella, es más, era una variante de izquierda que después la transforman en ultraderecha. Pero el fascismo originalmente, el del señor Mussolini con su faccio de combatimiento, eran legiones de vagos desempleados que se ponían, la camisa no sé si era parda o negra, y entonces salían a hacer cositas como todo izquierdista que veían en la calle, lo agarraban, chico, y le metían un purgante de aceite castor, chico, de vermífugo. Bueno, y lo apaleaban, además. O sea, esa gestión horripilante de los fascistas en la lucha política en los años 20, 10, 20, de Italia, y que se hace régimen de Estado con una opresión omnipresente en una dictadura ultraderechista, a la que Italia le debe muchas conquistas también de su conformación como Estado Nacional y hasta de revoluciones urbanas, viviendas, etc. Porque como toda dictadura deja un legado por lo menos físico, aunque sea no de primer orden, el fascismo italiano hizo cosas que le merecieron el apoyo del segmento de la población de bajos recursos, etc. Pero a lo que iba, ese fascismo militante, que fue también la expresión en Alemania del nazismo, esas hordas nazis que iban reventando negocios judíos o reventando izquierdistas y, digamos, apaleando y asesinando militantes obreros, etc. Bueno, eso está muy distante, chico, de lo que hoy hay en España. En España hay una propuesta conservadora, que es lo peor que uno puede decir, que no es peor, la designación más adecuada para Vox, el partido de Santiago Abascal, es que es una organización conservadora. Puede de derecha, si quieres, para acomodizar el lenguaje que la gente entienda. Pero decir que es ultraderecha y es fascista, ya se está logrando en Andalucía, ya se está logrando en Murcia y en los municipios obreros de Madrid. Por ejemplo, el segundo barrio, no recuerdo el nombre, donde en Vallecas sacó 15.000 votos. Ahí fue que fueron a apedrear los comunistas, que no, que no podían estar a Vallecas porque era de ellos. Ya va, pero es que tiene una fracción importante de la población, de los que tenía, no sé, si 15% de la votación o 18% de la votación era de Vox. Pero hubo otro municipio donde ya Vox es mayoría electoral y ahí fueron también a apedrear. No, chico, el gran cordón rojo, lo que se llamó el cordón rojo de Madrid, será el cordón de Vox en sucesivas elecciones que vengan para España. Lo que pasa es, mis amigos, que entrar en esta discusión, entrar en todo el tema histórico de España. España está en decadencia todavía y arranca esa decadencia desde las pérdidas de las colonias, de las llamadas colonias, de la pérdida de Cuba, el 98, del 1898 y Filipina, el Puerto Rico. O sea, es una decadencia que, sin embargo, no se vio en la economía contradictoriamente. Y era por el modelo español curioso ese, que no era de expoliación y de succionar de las colonias, el excedente y nada por el estilo, era una especie de modelo político bastante flexible. Pues bien, España desde esa época generó una intelectualidad, sobre todo en Cataluña, que eran los principales beneficiarios de la presencia española en Cuba y en muchos países, de revancha contra España, la de Madrid. Pero ya va, es que España, la de Madrid, no le debe al resto de España, no le deben a ella sino favores, porque Madrid es la principal surtidora de fondos de asistencia a las provincias más atrasadas. Si es una de las cosas extraordinarias de la alcaldía de Madrid, precisamente, que muchos viven de Madrid y Madrid no vive de nadie, sino de sus propios habitantes. Alcanzó ahora el mayor desarrollo económico en los últimos años y Barcelona se fue quedando atrás. ¿Por qué? Ah, mi amigo, el chavismo catalán, el nacionalismo este catalán, que fue reventando la economía española y las empresas yéndose, chico, por el sectarismo y la estupidez de esa clase política de los niños fijos catalanes, porque el fenómeno del catalanismo no es... Más que vulgar, el aristócrata. Eso se paga, ese atraso que significa el catalanismo. ¿Cuál es el problema de ser parte de España como todos los demás? Pues el que agarra la manía de creer que los males propios están en el otro, seguirá el camino del retroceso. Pues ya va, y nosotros no podemos dar clase de esto. ¿El problema de Venezuela era Estados Unidos? ¿Acaso el problema de Venezuela era Colombia o el resto de América? No, chicos, fuimos nosotros mismos que elegimos ese chafarote ignorante de ese patón de Chávez que acabó con la República, chicos, y acabó con la economía, acabó con la cohesión social grande o pequeña que tuviéramos, pero los males de Venezuela hoy son los del madurismo y del chavismo. ¿De dónde se copió eso? De Cuba, chicos, que está al borde de la inanición, la gente muriendo de hambre en Cuba. Ahora, en este momento, ya hay una revuelta generalizada. Porque ese es el maldito tema, chicos, del izquierdista, de buscarle la culpa a las incapacidades propias, echárselas a un supuesto explotador y opresor externo, etcétera. Mira, si hay algo inescrutable en España, es qué es lo que quiere este presidente, para poner el presidente Sánchez, para no entrar en, no vaya a ser que un día esté en baraja, no me dejen, pero son tarados, tarados en política, son tarados. Esa es una burocracia venida a menos que trata de, caramba, de inyectar algún ánimo adicional a las huestes del estatismo, de la alza de impuestos, de la clientela, se ha asociado con todos esos factores absolutamente decadentes de las propuestas de los feminazis, esta de la feminazis, o de toda clase de intromisión en la educación. Es la manía por las regulaciones. Y el Partido Popular no es que sea totalmente lo opuesto, lo opuesto completa es dos. Pero en la cuestión de los impuestos, por ejemplo, mientras el gobierno atornilla más la subida de impuestos, de asayuso a la cabeza, incluso en alianza con los propios agentes ciudadanos, que también desaparecen en estas elecciones, y el apoyo externo de Vox, que no es del gobierno de Madrid, pero apoyaba ese tipo de medidas, fue la disminución de impuestos. Y hoy los madrileños pagan menos impuestos que el español en cualquier otra. ¿Y qué es lo que buscan? Bueno, que efectivamente la comunidad sea el chico de gente que progresa en el trabajo, no por chico, por secuelas de unos privilegios para la élite estatista. Y bien, ¿y qué es lo que quiere Vox? Menos impuestos. Quiere más liberalidad en la economía. Y toda esa bendita permisología es rebajarla. Y a las pruebas nos remitimos. Ni siquiera Ayuso y el Partido Popular acepten el programa de Vox, por lo menos no hasta ahora explícitamente, de bajar a la mitad los diputados, los diputados de Madrid, la legislatura esa. Bajar a la mitad la consejería, que con Ciudadanos, muy liberales era, pero querían los cambures, el reparto de cambures, ya los de 7 a 14, ¿cómo se llaman las consejerías? Bueno, Vox quiere reducirlas otra vez a 7. El programa electoral de Vox es disminuir el Estado, disminuir la carga fiscal, y dejar que no aceptar que el Estado se entrometa en la educación de los hijos. No, velar por las libertades políticas. Ahí anda incluso un pleito con la propia alcalde, porque el bendito toque de qué es a las 12. Y la pregunta de usted, a ver, si estás a las 12, yéndote para tu casa, no te agarra el miro, y a las 12 y media sí te agarra. ¿Cómo es esa historia estúpida? Una cosa que, para cerrar el debate, no el debate, sino las opiniones de la etapa, de esta etapa anterior, es que lo que yo no entiendo realmente es a Pablo Casado. Agarra, chico, Vox presenta un voto de censura contra el gobierno. No tenía capacidad para sustituir al gobierno. Vox, porque el que tenga un voto de censura tiene que tener un gobierno alternativo, esa es la mecanía. Entonces Vox no quería postularse a ellos, yo quería que Vox, el PP, que postulara un gobierno de técnico, un gobierno que saliera, sacara a España de este atolladero. Pero no era por ambición del partido, era para proponer la futura alianza del PP y Vox con una propuesta de gobierno. Pues no. Se ha echado un discurso al Casado eso, que es un insulto sistemático a Vox y una ruptura política, el que era su amigo personal, incluso lo que era Santiago Bascar, lo insulta de una manera repugnante. Resultado, ¿para dónde quiere el Casado? Casado quiere, sí, con la unidad de una gran coalición con el Partido Socialista y rescatar a Sánchez del izquierdismo. Imagínate un semejante estupidez.